Presentamos la camiseta oficial del equipo de fútbol Yanomami. No llenará estadios, ni cuesta 400 euros como otras, ¿no? Yanomami, Yanomami. Pero vale mucho más, porque ayuda a cientos de personas de la población indígena Yanomami del Amazonas a defender su tierra. Una camiseta que usan en el campo para frenar al rival, y fuera para frenar los ataques de la tala y la minería irreal. Una camiseta edición limitada con un pedazo de su cultura y su tradición. Participa y consigue la tuya. Tú te llevas una camiseta bien chula y manos unidas puedes seguir ayudando al pueblo Yanomami. Yanomami, Yanomami.